La historia del cartel de Medellín ha sido llevada a la ficción en más de una ocasión, unas veces con más acierto y otras con menos. La producción que Netflix ha lanzado en el 2015 puede entrar quizá entre las más atreídas y conseguidas. Los personajes están realmente bien caracterizados y la serie es ágil y misteriosa, teniendo en cuenta que casi todos conocemos la verdadera historia tras la ficción. Por ello es hora de conocer un poco más a esos actores que se han metido de lleno en el mundo de la droga, dando vida al cartel más afamado de Colombia. El actor Wagner Moura es quien le da la vida al personaje Pablo Emilio Escobar. En la serie se utilizó su nombre original. Fue pionero en el tráfico de coca a nivel industrial. Conocido como El Patrón, dirigió el cartel de Medellín desde la década de 1970 hasta principios de la década de 1990. Intervino en todos los eslabones de la producción de coca, desde la adquisición de pasta a base de coca en los países andinos hasta el abastecimiento de un bollante mercado de la droga en Estados Unidos. Confrontó al estado en cuanto a la extradición, demostrando que la violencia extrema puede obligar a los gobiernos a negociar. Escobar sigue siendo un símbolo de la narcocultura contemporánea. Su nombre suele utilizarse para referirse a los capos de la droga, que han dominado el mercado de la droga en ciertos países de América Latina. No hay nadie que logre ejercer tal control en Medellín hoy en día, y mucho menos sobre una gran parte del comercio internacional de coca. El actor Juan Pablo Raba es quien le da vida al personaje Gustavo Gaviria Rivero, alias El León. En la serie se utilizó su nombre original. Era uno de los hombres más confiables de Pablo Escobar, además de ser el jefe de finanzas del cartel, por sus habilidades con los números, con la organización y administración de dinero y principalmente responsable de la exportación de coca. Era primo de Pablo con quien tenía una relación muy estrecha. Sus lugartenientes más cercanos dicen que su fortuna fue mucho mayor que la de Escobar, ya que las inversiones de Gustavo Gaviria fueron en obras de arte, propiedades en aviones, helicópteros y cuentas bancarias en el extranjero, en países como Suiza. La lealtad de Gustavo a Pablo fue inquebrantable hasta el final. Usó su mente innovadora para ayudar a su primo a transportar coca y convertir al cartel de Medellín en el máximo exportador a nivel mundial. El actor Juan Ridinger es quien le da vida al personaje Carlos Leder Rivas. En la serie se utilizó su nombre original, más conocido como alias El Loco Carlos o el Henry Ford de la cocaína. Es un ex narcotraficante colombo-alemán, cofundador del temido cartel de Medellín, amigo íntimo de Pablo Escobar, quien luego lo traicionó. Con su flota al servicio de los grandes de la cocaína en Colombia, Escobar y Gacha, Leder se hizo espacio rápidamente en la industria. Junto a estos fundó el sanguinario y temido cartel de Medellín, organización criminal que dejaría una profunda huella en la historia del país y el mundo. La cantidad de dinero fue tal que Leder terminó convirtiéndose en un multimillonario excéntrico, rockero y adicto. Fiestas, carros, casas, mujeres, lujos, iban y venían. En 1987 se convirtió el primer narcotraficante colombiano en ser extraditado a los Estados Unidos. Luego pasar 34 años en prisión, fue dejado en libertad en junio del 2020. Desde entonces vive en Alemania, donde actualmente recibe tratamiento contra el cáncer. El actor Luis Guzmán es quien le da vida al personaje Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. En la serie se utilizó su nombre original. Conocido como El Mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha llegó a ser considerado como uno de los hombres más ricos del mundo para mediados de los años 80. Pues aunque provenía de una familia humilde, el negocio de la venta de supefacientes convirtió a este hombre, nacido en Pacho, Cundinamarca, en uno de los delincuentes más poderosos y crueles de la historia nacional. Reconstruir la historia de Rodríguez Gacha es recorrer un camino de actos violentos y un punto de referencia para entender el poder de los carteles de la droga a finales del siglo pasado y su influencia en diversos estamentos de la sociedad nacional. El mexicano fue uno de los hombres más buscados del país y uno de los símbolos de la lucha de los capos en contra de la extradición. La vida de Rodríguez Gacha encontraría su fin a manos de las autoridades el 15 de diciembre de 1989 tras el desarrollo de una operación tan legendaria como su propia vida. El actor André Matos es quien le da vida al personaje Jorge Luis Ochoa Vásquez. En la serie se utilizó su nombre original, ex capo colombiano, hijo de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vásquez, creadores de caballos, quien abandonó los estudios a temprana edad y comenzó a trabajar en las labores del campo y la crianza de caballos. Más tarde emigró a Estados Unidos y en pocos años organizó personalmente las conexiones para el envío de coca desde Colombia, aprovechando que el mercado de este mundo ilícito estaba entonces cubierto casi exclusivamente por la marihuana. En 1978 contribuyó a crear el llamado Cartel de Medellín, organización de tráfico de drogas que con sus dos hermanos menores, Juan David y Fabio, quienes formaban parte del clan Ochoa. Tiempo después se entregaron voluntariamente a las autoridades. El actor Roberto Urbina es quien le da vida al personaje Fabio Ochoa Vásquez. En la serie se utilizó su nombre original. Era el menor de los hijos del empresario y creador de caballos de paso, Fabio Ochoa Restrepo. A sus escasos 24 años era un temible ampón, conocido en los círculos de la ciudad de Miami, donde asentó la distribución del cotizado polvillo blanco. En sus declaraciones ante la Fiscalía, reconoció que inició sus actividades delictivas, relacionado con la red en 1974 con la introducción de medio kilo, para culminar la en 1990, año para el que era capaz de transportar 30 toneladas mensuales. El gobierno de los Estados Unidos lo acusó ante la justicia de ser el responsable de la introducción de coca en su territorio entre 1997 y 1999, además de ser señalado por las autoridades mexicanas de servir de enlace entre el cartel, que representaba el dominado cartel del milenio. El actor Christian Tapan es quien le da vida al personaje Gerardo Moncada. En la serie se utilizó su nombre original. Gerardo Moncada nació en Medellín, Colombia. Fue contratado por Pablo Escobar y el cartel de Medellín como uno de sus lugartenientes. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales socios y amigos de Escobar. Pero en 1991, Moncada y Fernando Galeano recibieron el control de los asuntos cotidianos del cartel después de que Escobar fue encarcelado en la catedral. Pero los dos tendrían que pagarle 250 mil dólares cada mes como compensación por los gastos de Escobar. También fueron enviados a negociar una tregua con Elmer Herrera del cartel de Cali para poner fin a la guerra de Cali-Medellín. Pero la tregua fracasó cuando Escobar exigió una suma de dinero muy alta al cartel de Cali. Moncada y Galeano se quejaron del comportamiento de Escobar. Y Escobar los mató personalmente a ambos después de acusarlos de robarle dinero. El actor Orlando Valenzuela es quien le da vida al personaje Fernando Galeano. En la serie se utilizó su nombre original. Galeano ingresó al mundo delictivo con varios secuestros de empresarios que tenían mucho poder de la ciudad de Medellín. Pero ya en el bajo mundo conocía a Pablo Escobar y entra al mundo de la venta de estupefacientes. Los Galeanos se vuelven pieza clave del cartel de Medellín ya que eran personas organizadas, serias, con excelentes rutas y manejaban el negocio como una gran empresa. Esto le agradaba mucho a Pablo, a quienes consideraba como unos buenos amigos. Los hermanos Galeano eran muy poderosos y con un aparato militar fuerte en el municipio de Itagüí. Participaron económicamente en todas las guerras del cartel de Medellín. Al ser hombres de ultraderecha también apoyaban económicamente a los grupos paramilitares en su lucha contra la guerrilla, pero terminó muerto como su socio Gerardo Quico Moncada. El actor Jorge Jiménez es quien le da vida al personaje de John Jairo Arias, alias Pinina. En la serie se conoció como alias Poisson. Pinina fue un miembro del cartel de Medellín, exintegrante de la banda de lugartenientes Los Priscos, señalado por las autoridades colombianas como responsable de cientos de asesinatos. Había sido ladrón a los 12, pandillero a los 14 y a los 15 se inició como lugarteniente. Llegó a ser considerado como el quinto en importancia dentro de la estructura del cartel. Tenía un destacado conocimiento de las personas de la comuna, lo que le permitía reclutar allí miembros para los asesinatos. Involucrado en cientos de casos que sucedieron para la época en Colombia. Falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional cuando se encontraba en su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, en compañía de su esposa e hija de seis meses. El actor Alejandro Buitrago es quien le da vida al personaje de John Jairo Velázquez, alias Popeye. En la serie se conoció como Velasco, también conocido con el alias de Popeye. Fue un criminal colombiano que en su momento ejerció como un lugarteniente. Del cartel de Medellín de Pablo Escobar hasta su entrega en 1992. Fue jefe de grupos que conformaban varios lugartenientes y era uno de los miembros del grupo personal de seguridad de Pablo, jefe de la organización criminal autodenominada Los Extraditables. Desde 1992, Popeye cumplió una condena de cárcel bajo acusaciones de terrorismo, estupefacientes y concierto para delinquir. Fue responsable directo de la muerte de más de 300 personas. La participación en la muerte de otras 50.000 y de la coordinación de al menos 200 artefactos detonantes en toda Colombia. Murió a los 57 años el 6 de febrero del 2020 en Bogotá. El actor Julián Díaz es quien le da vida al personaje de Jorge Lee Paón, alias El Negro Paón. En la serie se conoció como Blackie. Jorge Lee o Elías Paón Londoño, a quien más adelante se le conocería con el alias del Negro Paón, siendo hijo de Elías Enrique Paón y Ana Felicidad Londoño, era el tercer de varios hermanos. Junto a su hermano José, peleaban grandes batallas bajo el seudónimo de los palestinos. Hombre importante y amigo personal de Escobar, veterano lugarteniente del cartel. Encargado de manejar los lugartenientes en Bogotá, por un lío de faldas entre El Negro Paón y Alejo Piña del cartel de Cali, se inicia la guerra entre ambas mafias. Asesino de Guillermo Ocano y el coronel Jaime Ramírez. También colaboró en el secuestro de Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá. Fue asesinado por el cartel de Cali en Panamá el 15 de enero de 1988. El actor Leinar Gómez es quien le da vida al personaje Álvaro Jesús Agudelo, alias Limón. En la serie se conoció como John Burgos, alias Limón. Más conocido por su apodo Limón, mensajero y guardaespaldas al servicio del cartel de Medellín. Empezó siendo un hombre de confianza de Roberto Escobar, alias El Osito, hermano del capo Pablo Escobar. Pero cuando Roberto se sometió a la justicia por segunda vez junto a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y con Otoniel de Jesús González Franco, alias Otto, pasó de servirle a Roberto a ahora servirle al patrón. El Limón se constituyó en un soporte definitivo de la organización, en especial mientras Escobar permaneció tras las rejas después de acogerse a la justicia. En julio de 1992, Limón fue el último lugarteniente de Pablo, pero murió el mismo día que murió Pablo Escobar, el cual terminó la vida de uno de los más fieles servidores del patrón, quien tiene el mérito y aún sabiendo su destino, toma la decisión de acompañar al patrón sin importar las consecuencias.